Un canto a Jalisco, buscando estrellas Una exposición musical comentando nuestro futuro mexicano Un canto a Jalisco, buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¿Qué tal amigos? Amigos desde Guadalajara, Jalisco La capital musical de México, soy José Cruz Cabudillo Y los saludo con el cariño de siempre en esta tarde calurosa Del mes de octubre, aquí en Guadalajara, Jalisco Acompañado nada menos con una belleza como es Esther María Bienvenida Esther Gracias Cabudillo, yo también muy contenta de saludar A toda la gente de Un canto a Jalisco Que nos acompaña aquí en el Teatro, en el Centro de la Cultura De aquí de Guadalajara Y además toda la gente que nos está viendo Por lajaliciense.com Sí, cómo no Y también queremos agradecer a toda la gente Que nos está viendo por medio de su televisión En toda la zona sur de Jalisco Allá por medio del Canal 21 En Sacualco de Torres, Villa Corona Catlán de Juárez El Limón Amacueca Tapalpa Bueno, muchos lugares que nos están viendo Por medio del Canal 21 Aquí en la zona sur de Jalisco En Puebla En Puebla, amigos También por medio de Cablemar En el Canal 21 Allá nos están viendo en Chignahuapan, Puebla En Tetela do Campo, Puebla En Cuestalán, Puebla Y varios lugares En los cuales mandamos un saludo Pero muy afectuoso para todos ustedes Amigos de allá de Puebla Así es Además a toda la gente Obviamente del sur de Jalisco A toda la gente que nos ve también A través de la Jaliciense TV El canal del programa Y pues además por lajaliciense.com Y pues a la gente que está aquí con nosotros Que nos apoya en cada programa De la Casa Del Centro de Documentación e Información del Mariachi Que es el CEDIM Ubicado en la Casa de la Cultura Jaliciense A toda la gente que nos apoya Como cada programa Pues muchas gracias Gracias a todo el equipo Equipo aquí del Centro de Bueno, del Centro de Documentación e Información del Mariachi También le mandamos saludos A todos los amigos que nos ven Por medio del Canal 14 En Jilotepec, Estado de México Allá en Villa Canalejas También nos están viendo Gracias amigos Soy Aniquilpan también allá Nos están viendo también En el canal 22 de Queserías, Colima Gracias amigos de Colima Gracias amigos que nos están viendo También en el Canal 5 Allá en Telecable de Manzanillo, Colima Canal 9 en Televisión Abierta Y ya me cansé Ya, pues ya yo también Tenemos un programa muy bonito Gracias a toda la gente que nos está viendo Un programa muy bonito Nada menos que con un marco musical Como es el Mariachi Perla de Jalisco Y también tenemos nada menos que Nuestros grandes artistas Que están aquí Para presentar nada menos que Patia Cérez que está con nosotros Así es Y a nuestra amiga Rocío Flores que también nos acompaña el día de hoy Claro que sí ¿Qué les parece amigos? Vamos iniciando nada menos Con este marco musical Que nos va a estar acompañando Como es el Mariachi Perla de Jalisco En un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Hola Perla de Jalisco! Ya los arrieros se van Y yo que los voy siguiendo Ya los arrieros se van Y yo que los voy siguiendo ¡Ay, qué bueno está mi amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué bueno está mi amor! ¡Ay, ay, ay! Y más que se irá poniendo Ya los arrieros se van Y yo que los voy siguiendo ¡Ay, qué bueno está mi amor! ¡Ay, ay, ay! Y más que se irá poniendo Lloraba el atajador A orillas de una barranca Lloraba el atajador A orillas de una barranca Porque se le había perdido ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Porque se le había perdido ¡Ay, ay, ay! La mula prieta y la barranca ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que ya estoy agonizando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh oh Oh, oh, oh oh 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 Oh, oh 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 Oh, 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 oh 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 Oh, oh 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 Oh, oh 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 Ay, la 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 Si hay otro color más negro que el color de mis pesares ¡Ay, no más, puro maestro! ¡Ay, no más, puro maestro! Me dijo muy afligido, ya me canso de buscar A una voz respondido Bajo las sombras de un ángel Y el compás de mi guitarra, canto alegres de guabango Hoy que mi vida se acaba Y quiero morir cantando como muere la cigarra ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Y quiero morir cantando como muere la cigarra Un canto a Jalisco buscando estrellas Jalisco, sí, señor Bueno, vámonos con eso, señorita Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Y que todo terminó Doble para que veas Prefieres Andar en las cantinas Andar en las cantinas Andar en las cantinas Tomar con tus amigos Y ahogar la decepción Está bien Y que todas Las hembras que me amaron Y luego te dejaron Y luego te dejaron Y en herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Esto es lo que resulta De lo desilusivo Fue una hembra Quien tu alma aún no la olvidó Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Pedidura Que te haya molestado La voz de una hembra honrada Que juró No volver Tus besos Y copas se pagaron Ya todo ha terminado Mira No hay nada que perder Y te fijes Chiquita Comprendo No tienes tú la culpa Esto es lo que resulta De la desilusión Fue una hembra Quien tu alma aún no la olvidó Quien te arrastró Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdida Que te haya molestado La voz De esta hembra honrada Que juró No volverá Tus besos Y copas se pagaron Ya todo ha terminado Mira No hay nada que perder Bravo Gracias Bravo, bravo Bienvenida Bienvenida Mi querida amiga Pásale de este lado Querida amiga Chío Bienvenida Es un agasajo Escucharte Gracias 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 hermosos Gracias Adelante Estar con ustedes Es para mí La bendición De verdad que sí No, qué bárbara Y tu diario con tu temperamento Alcantar Que si no se siente ¿Verdad? Como que no sabe ¿Verdad? No se canta Exacto Yo cuando estaba haciendo Cuando tenía un maestro Que iba a vocalizar En México No te vayas a acordar Que había un maestro Sí, sí es cierto Sí había coyotes Y hace años Allá todavía había coyotes Por ahí pues ocho y mil Entonces Bueno Este Nuestro maestro Nos hacía sacar la voz a fuerzas Así nos poníamos aquí una ¿Cómo se llama? Una faja Y hacíamos que sacármela fuerte Así como tú la sacas Así saco la voz Y salgo tosiendo Ya no puedo Gracias a Dios Gracias Felicidades Un rato te invito a comer Corazón No te apures No, tu voz Tu voz siempre ha sido maravillosa Desde Ahora sí Como dice ella Desde cuando había coyotes Allá por Ah, ya se la cobró No, desde Ya se la cobró No, pero déjeme decir Yo no lo invito a comer No, definitivo Muy bien pues Pero De aquel tiempo Fue cuando conocí a tu mamá Y entonces todavía no nacías Así para componerle ¿Verdad? No, déjeme decirle Pero siempre me ha gustado Cómo cantas Sí Muchas gracias Llegamos a compartir escenario Y hace un buen tiempo Es mutuo También es un gran maestro ¿Verdad? Tiene una voz preciosa Ahorita lo van a escuchar cantar Me imagino Yo pienso que no Ya estoy haciendo el programa Ya no quiere cantar Pero sí lo vamos a obligar ¿Verdad que cante, chicas? Ya no quiere que cante No, de veras Dice O conduzco, cante Digo, bueno, conduzco Y llevo manejando como chofer Ay, no es cierto Qué mentira Pues nos da mucho gusto Tenerte aquí, chicas Como siempre Muchísimo gusto Me tocó un programa Allá en el estudio Que llegaste de carrerita Nada más A invitarnos a un evento Que ibas a tener O algo así Nueva presentación Sí, el 10 de mayo Y este Y ya Precisamente con los maestros Con Mariachi Perla De carrerita te vi Pero hoy me tocó En donde nos contraten Y vamos a estar el 15 En una noche bohemia Es el piano Ahí a un ladito De Los Arcos Los Arcos Este Sur, ¿verdad? Sí, aquí en Guadalajara Es que luego dice Los Arcos Este Del Milenio Algo así Ah, no, no, no Los normales Los de siempre De Bayar Los que están cerca De la Minerva Bueno, además La avenida se llama Los Arcos también Ajá, sí La avenida se llama Los Arcos Precisamente A las 9 de la noche Ahí los esperamos ¿Cómo se llama el lugar? El piano El piano Ahí en el piano Y vas a tener un concierto O es un recital Es un recital De toda una noche bohemia El próximo 15 Bueno, ya estamos A 15 de noviembre Pues ya Unos días, ¿verdad? Ya hoy se termina el año Ay Ah, no Estamos cerca Perdón, si es cierto Ahí vas a cantar Dentro de noviembre Baladitas así como Sí, porque ella también Es una cancante muy versátil Canta balada Hace un ratito Le preguntaba Oye, Chillo Tú también baladeas Sí, también baladea Canta canciones también Muy bonitas también Que ella también es Igual que yo Fan de la señora Rocío Durcan En paz descanse Y dice que son sus favoritas Y yo no sabía Que por eso se había puesto Rocío Sí Y mira Es un placer De una de sus producciones Yo le dije Es esta Le digo sí Presúmenos Para que la gente Pueda ver y apreciar Tu material discográfico Son dos producciones diferentes Las dos con mariachi ¿Verdad? Sí Y esperemos Que pues Cuando vayan a verla A Chillo En sus presentaciones Pidan su material discográfico Para que lo tengan ahí en casita Y se deleiten todavía Con su voz Ahí en casa Pues qué padre Gracias Pues me dio mucho gusto Que estés con nosotros La verdad Teníamos Ya teníamos Ya más de medio año Desde el 10 de mayo O algo así Por esas fechas de mayo Me invitaste de repente Pero desde mayo No venías Para el programa Así completo Pues ya casi medio año Imagínate Ausentarnos de las voces Prevejeras que tiene Jalisco Y es una de las tuyas Gracias Gracias a Dios Pues es un honor para mí Ese reconocimiento De un maestro Que de toda la vida Ha estado luchando Por el folclor Y bueno No se diga acá ¿Verdad? Pues esperamos Que nos acompañe más tiempo Invítanos a tus eventos Donde vas a ir Sí, al contrario Y vamos Yo sé que a la gorra No hay quien corra ¿Verdad que sí? Oye Sí, no Vamos a ir con ella ¿No es cierto? Tus teléfonos Para contratarte Es el 3345 935137 Aquí en Guadalajara, Jalisco Sí, aquí en Guadalajara ¿Otro más? Correos Correos O redes sociales Me encuentran en Facebook Chío Flores Así Chío Flores Así Así me decían los cuates Entonces Ya son mis cuates Así es Pues bien amigos ¿Qué les parece? ¿Qué tal mis amigas Que vinieron a visitarme? Ah, pues sí Bienvenida Saludos La porra La porra de Chío La porra de Chío Nos gustaría que nos deleitaras Con más música Porque también las amigas Están impacientes Gracias Aprovechando el mariachi Gracias Rocío Gracias Vamos aquí Te dejamos el escenario Es tuyo En un canto a Jalisco Un aplauso para estos maestros Este gran mariachi El perla de Jalisco Un beso del señor Tomás Méndez Dice que por las noches Tomás se le iban puro llorar Dice que no dormía Tomás se le iban puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía En su llanto Como sufrió por ella Y hasta en su puerta La fue llamando Dice que por las noches Lloraba 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 De pasión morir De pasión morir 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 De pasión morir Juran Juran que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía la espera Que regrese La desdichada La desdichada No llores No llores Las piedras De pasión morir De pasión morir De pasión morir Número Cucurrucucú 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 Un canto a Jalisco Buscando estrellas Estamos solo así que de manteles largos Claro que sí, adelante de este lado Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo Con todo cariño, con todo respeto Para grandes amigos Que nos están viendo precisamente Bueno, que nos están siguiendo Por medio de la Galicia STV Hasta Colombia, un gran exponente De la música mexicana como es Julio Calderón Hace poco estuvo aquí con nosotros en Guadalajara Y le mandamos un saludo Hasta Bogotá, Colombia Y el aplauso del público Que se escucha fuerte, fuerte Además tenemos más saludos ¿Puedo decir? Todos los saludos Tenemos saludos para Patti Mora De la Galería, aquí en la Casa de la Cultura Juan Soriano También aquí en la Casa de la Cultura Jaliciense Vicky Meja Es Meja, yo pensé que era Mejía No, pero es Vicky Meja De la Administración Y Tere Martínez Del Programa de Apoyo a Municipios Saludos a todos ellos Y también tenemos saludos para la familia Acero López De Santa Cruz de las Huertas Y la familia Mesías Alcalá Del Rancho Agua Bermeja Que también tenemos Gente, amigos que nos visitan de ahí Ahorita aquí en el programa Este, también para Para Juan Carlos López Olmos De Gilotepec, Estado de México Gilotepec, por cierto déjame decirte que Gilotepec, Estado de México Ese gran artista Es un gran exponente de la música mexicana De Juan Carlos Olmos Y pronto lo tendremos en el programa Y si no vamos, si no viene aquel Viene él para acá Nosotros vamos para Gilotepec Para grabar un programa de Un Canto de Jalisco Allá en Gilotepec, Estado de México Y así como él vamos a darle precisamente el espacio Porque si, todo aquel exponente Aquela persona, aquel artista Que exponga la música mexicana El programa Un Canto de Jalisco Tiene las puertas abiertas Así es Ese es un espacio que se abre para todos ellos Y que gracias al señor José Cruz Caudillo Pues tenemos la oportunidad De exponernos y de ver Qué tanto podemos llegar Más lejos en nuestra música mexicana Sobre todo en nuestra carrera artística Hay muchas personas que ya han pasado Por este escenario Y les ha ido muy muy bien Han tenido mucha suerte Así que pues esperemos Que todavía les vaya mucho mejor Cuando vuelvan a venir Tenemos además Quiero hacer la mención De uno de nuestros patrocinadores Que es Casa Diosdado Trajes de Charro Está ubicado en la calle Colima 29 Con letra B En esquina Con López Mateos Es en la colonia de Chamizar En Ecatepec Estado de México Paralelo al periférico Río de los Remedios O a 10 minutos del metro Río de los Remedios El teléfono es 0155-1553-0290 Su email es CasaDiosdado ArrobaGmail.com Y en Facebook Los pueden encontrar Como CasaDiosdado Trajes de Charro Y el cual le mandamos Un saludo muy afectuoso Precisamente A todos los amigos Allá de CasaDiosdado La verdad Salud para todo Mi amigo Héctor Mi querida Esther Vamos a continuar Con el programa Y vamos a invitar A otra gran exponente De la música mexicana Así es ¿Te parece bien? Hoy te viste rodeado De puras flores Ahora sí Me sentí pero Fenomenal Claro que sí Claro que sí Otra gran compañera Y exponente De nuestra música mexicana Claro que sí Ella es Pati Aceves En Unto Jalisco Buscando a Chalisco Muchísimas gracias ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A que se te quite mi hijo! Yo sé muy bien que tú Te arrepientes de haberme abandonado De haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre y lo gano como puedo Y ahora sí Tal vez ahorita estás Recordando mis caricias y mis huesos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes hoy de haber que abandonarle Ya es muy tarde y volver yo ya no quiero Tu abandono me dejó tan grande herida Pero tengo la fortuna de vivir como yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero Y me estás oyendo Chuyendo ¡Ay no! Ahorita estás Recordando mis caricias y mis huesos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes hoy de haberte abandonado Ya es muy tarde y volver yo ya no quiero Tu abandono me dejó tan grande herida Pero tengo la fortuna de vivir como yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero Sale, gracias, gracias, gracias Bravo, bravísima Adelante, adelante Bienvenida Señor Caudillo Buenas tardes, hermosa compañera Esther María Gracias Qué sexy vienes Miren nomás Chible la muchacha Chible, desahógense Vuelta, vuelta Mi querido Amy Aunque sea la manzana Vuelta Mi querido Amy Gracias Hay que preparar más programas de estos ¿No? ¿Qué les parece? ¿Verdad muchachos? Ah, mira Lo que pasa es que te sientes Bendita entre las mujeres Hoy estuvo bonito el programa La verdad No, y espérate Los que siguen después Adelante Adelante Muchísimas gracias Que, de verdad Qué gusto me siento aquí Y me la paso aquí con ustedes Compañeros Sí El tiempo se pasa muy rápido Rapidísimo, ¿no? Déjenme decirle a amigos Amigos que nos están viendo Por su televisión Y también por la internet Bueno, cada vez que grabamos aquí En la Casa de Cultura Es maratónica Porque empezamos a grabar Como eso de las 2 de la tarde Si bien nos va Y andamos acabándonos Por sobre las 9 de la noche Si también Bien nos va Y nos la pasamos Pero bien a gusto Y el tiempo se pasa Pero sabrosísimo El cotorreo, ¿no? Sí Ni hambre nos da Amigos No, ni hambre tenemos Ni hambre tenemos Ni hambre tenemos Todos felices Muchas gracias Que nos hayas acompañado Al contrario Muchísimas gracias a ti Por darnos este espacio Esta oportunidad Que, bueno Como ya no me canso yo De mencionar De mencionar Todos tus programas Un espacio muy importante ¿Por qué? Porque nos ha abierto Muchas puertas A mí A muchos de mis compañeros Pocos espacios Ya anda en la televisión Que nos permitan venir A mostrar lo que nos gusta Lo que vamos a hacer Como cantantes Y tú eres Este Una de esas piezas Muy importantes Que nos das Un espacio En tu programa Bueno, la verdad Todos lo hacemos Con el apoyo De ustedes Porque si Si ustedes No nos acompañaran La verdad El programa Pues sería Aburrido Imagina todo el tiempo Viene a Cabudillo Como que es aburrido Ay sí, la verdad Pero La verdad que sí Pero la verdad Gracias a ustedes Ustedes todavía Se sigue Teniendo La música mexicana En un lugar Mucho, muy apropiado Mucho, muy bien visto Y sobre todo Que se puede heredar También a las nuevas generaciones Gracias a ustedes Muchachas Ahora sí Las muchachas Los charros Los cantantes De música mexicana Es que tenemos Este programa Lo que pasa Que a lo mejor Está poquitito olvidado Pero la verdad Sí hay talento Y aquí lo estamos demostrando Así es Así es Muchísimas gracias Y pues yo encantada Y vengo las veces que quedan ¿Verdad? Claro ¿Dónde me estoy presentando? ¿Dónde me estoy presentando? Pues estoy aquí Estoy allá en todas partes ¿Verdad? No tengo un lugar ahorita fijo Donde estar trabajando ¿Por qué? Porque estamos haciendo Muchos eventos privados Bendito sea Dios No ha dejado de De haber trabajo Y ni decimos que es trabajo ¿Verdad? No la pasamos tan mal ¿Verdad? No La verdad es que no La pasamos muy bonito Es eventos privados Próximamente regresamos a ¿Lo puedo decir? Claro que sí Restaurant, bar, familia La faena Digo siempre cuando nos paguen Ellos No te creas La publicidad ¡Chin! Ya les pasaré la factura Bueno Estás en la faena Pero de una vez Dilo bien ¿Dónde está la faena? ¿Dónde está la faena? Vamos a aumentar el comercial De una vez Por completo ¿Qué cobramos? Le vamos a mandar la factura Al ratito Allá al señor José Luis Torres A los Torres Saludo para ellos Está ubicada en la calle Gigantes Y la 62 Esto es por Sibuican La estación del tren Higiero Ahí queda Se quita la estación De San Cristóbal ¿Cómo se llama? Algo así San Cristóbal Doñate San Cristóbal Doñate O Cristóbal Doñate Ahí quedan cerquitas gigantes Y la 62 Ahí encontramos Restaurante Bar Familia La faena Para que vayan a visitar A Pati Aceres Claro que sí Pronto estarás allá Imagino que las posadas Va a estar siempre ahí Y bien que se pone Que no se te diga Bien que se pone La verdad Pati Tu teléfono Para contratarte a ti directamente Por supuesto Tenemos el teléfono celular Lo vamos a proporcionar Con mucho gusto Es el 33 18 21 14 77 Donde las 24 24 horas Estamos ahí ¿Verdad? Las 24 La está contestando La contestadora O sabe Ya lo apuntaron Y te van a hacer Una travesura Que vago eres Cristian Marca uno Si es contratación Marca dos Ya tenemos Aycon mutador Aycon mutador Exacto Aycon mutador Y contestadora Pues la verdad Amigos Amigos Es de las voces Que tenemos aquí En Jalisco Y la verdad Ahora sí La ofrecemos Para cualquier parte Del mundo Pati En cualquier parte Tú te presentas Donde ya te inviten Y la verdad Es un gran exponente Una gran exponente De la música mexicana La verdad Tenemos nosotros El orgullo De que estas voces Son tapatías Porque eres de aquí De Jalisco Orgullosamente Eres jalisciense Eres tapatía Pero sobre todo Que lleva su música En cualquier parte Del mundo Gracias amigos Que siempre nos han apoyado Gracias Pati Que estas con nosotros Gracias a ti Mi compañera Gracias hermosa Esther Muchísimas gracias ¿Qué te parece Si nos leí Un par de canciones ¿Qué te parece? Me parece formidable Muy contenta y gustosa Y con ese mariachazo Que tenemos esta Bonita Un aplauso Para el mariachi El mariachi De Jalisco Sí señor Adelante Ella es Pati Edelmira Saluditos Edelmira Víctor Ay te vas chiquito Pa' que te acuerdes De mi hijo Salud No vengo a pedirte amor Yo no quiero tu cariño Y una bestia me en la vida No lo vuelvas Te vas a decir Me contaré tus amigos Que te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido A reírme a reírme de tu fe Yo que a Dios le había pedido Que te hundiera más que a mí Dios Me ha dado ese capricho Ya he venido a verte un tido Para hacerte yo en la vida Lo que tú me hiciste a mí Ya lo ves Ya lo ves como el destino Todo cobra en la dormida Ya lo ves como un cariño No se lo ves como un cariño Que bonita es la venganza Cuando Dios nos la concedió Yo sabía que en la revancha Que tenía que hacer perder Que tenía que hacer perder Para ellos Para ellos Gracias muchachos Ahí me va Cristian Ya lo ves como el destino Todo cobra en la dormida Ya lo ves como un cariño Ya lo ves como un cariño Que bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la revancha Te tenía que hacer perder Te tengo mi desprecio Yo que tanto te aburraba Pa' que Dios ¿Cuál es el precio? De las leyes 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 Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Jalisco, sí señor! Ahí lo de eso bonito Se llama Costumbres Aprovechando ese bonito Marco Musical Que me acompaña El maestro Enrique Medina Muchísimas gracias maestro A los muchachos ¡Adiós! Saludos a toda la gente Bonita de Atotoril Golalto, Jalisco Gracias De Pati Clark Hablame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rancor Yo tampoco tengo Nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor te extraño Nunca me duda Nunca me duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Y al final de todo A pesar de los pleitos A pesar de los engaños A pesar de tanto amor De tanto amor desperdiciado Yo, yo te sigo Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rancor Yo tampoco tengo Nada que sentir Y eso es peor Mi amor te extraño Mi amor te extraño Nunca me duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No, no, no No, nunca me duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor El amor El amor Muchísimas gracias Bravo, bravísimo Venga señorita Qué bonita Qué bonita Adelante Adelante Gracias Ay caudillo Yo dándote la mano Sí, sí, sí Despacito No nos cabemos Sí cabemos Sí cabemos Sí cabemos Yo que por este lado Tenemos que caber en el cielo Que no que vamos a nos equipar Claro Oye la verdad La verdad Son de las voces maravillosas Que el programa de ahora Estuvo Estuvo Sabroso No sé que vea Qué opina aquí el público Qué tal Qué les pareció el programa Nada más Gracias chicos y chicas Gracias, gracias Hermoso Y hoy me sentí Mira A gusto No, se siente como Pavorreal ahorita Tú déjate querer Caudillo Tú déjate querer Qué guapo No, la verdad amigos La verdad me ha dado Mucho gusto que estén Con nosotros La verdad Sí, Rocío Muchas gracias Que nos acompañaste Al contrario Al contrario La verdad Este Pati Muchas gracias Un placer Gracias a ti A todo tu equipo Pocas veces Es verdad A todos los que están Detrás del programa Les mandamos un aplauso Dénselo Un aplauso también A todo el equipo A Humberto Gracias Humberto Solorio Ingeniero de audio Él nos hace favor Siempre de ponerse El equipo de audio A todo el equipo De producción A Franco A Marisol A todo el equipo De producción A la Casa de la Cultura Aquí A Vicky Ya se fue Vicky Por ahí Un saludo Saludo para mi gran amigo Vicky Saludo para Vicky También un agradecimiento A todo el personal Que nos ha estado apoyando Aquí en el centro De documentación E información Del mariachi Aquí en Guadalajara Jalisco En la Casa de la Cultura Muchas gracias El tiempo Mi querida Estés Se nos acaba como siempre Ay tan rápido Ya se acabó el programa Bueno Así es Nos queda espacio Para echar una canción Vamos a cantar una canción Tuyo ¿Te parece bien? Ah me parece perfecto Con el permiso de ustedes Y nosotros nos quedamos conduciendo Les agradecemos Ahora ustedes Ahora ustedes van a compresentarnos Pues nos queda más que agradecerles Este Pati Muchas gracias Pati Que nos hayas acompañado Esperemos que estén más tiempo con nosotros Por supuesto Yo encantado Gracias Rocio Rocio muchas gracias Nuevamente A todo el público de aquí Del auditorio de la Casa de la Cultura Muchas gracias A la mariachi Perla A toda la gente que nos ha habido Por medio de televisión Muchas gracias amigos Mariachi Mariachi Perla de Jalisco Muchas gracias Y que te parece Mi querida Estés Señoritas Ahora ya nos van a presentar Con su permiso Por supuesto Dos grandes voces Dos grandes exponentes De la música mexicana Una compañera Con una trayectoria impresionante Y un compañero José Cruz Caudillo Y Esther María En un canto a Jalisco Buscando estrellas El aplauso para ellos Ándale Adelante No quiero verte llorar No quiero verte llorar Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querida Por culpa de mi querida No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Me voy mi vida en tu presencia Me voy mi vida en tu presencia Aunque me duele en tu presencia Aunque me duele en el corazón Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Tregando un beso En tu frente Para poseer Con bendición Mi obra de perroches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Que es para ti